Porque no tiene lobo pues No tiene ese río Para que te quese eso, mi espanto Por favor Que bonito rancho No, gracias, gracias, le falta mucho Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Miren, están en construcción aquí Como ya me regalaron otros caballos El más bonito está cuando estoy yo aquí Pero no es él, este no es Este es un espécimen de un marciano Este, bueno, nos encontramos en el arroyo Ayer ahí en la noche Y este Como pueden ver, es de No es que esté pelón, como les dije ahorita Es de frente ancha Este Podemos ver aquí Buche guajolote, buche guajolote Hijo y la chingada, que bárbaro ¿Qué dice mi viejón? ¿Cómo le va? Es todo Y aquí están otras caballerizas que se acaban de terminar Bueno Se fue, se fue, se hubiera acabado ahí Este Me regalaron ahí otra, otra yegua Y otro caballo por ahí Entonces Le dije a mis amigos ahí Que me los van a mandar por allá También de Jalisco Espérenme, espérenme Yo todavía no tengo en qué ponerlos En qué meterlos Ya nomás tengo en qué meterlos Ya le digo, en caliente Pero ahí está, miren Ahí Y si tú cojas otra, ahorita me avisa Tengo otra más ¿Qué tal de la verga? No te hablas con cabillo, amigo No me lo he visto Lo he visto No me lo he visto No me lo he visto al caballo, loco El caballo le tiene que hablar con cariño, loco El caballo le tiene que hablar con cariño, loco El caballo le tiene que hablar con cariño, ahí afuera también Tengo que hablar con cariño al caballo, loco Porque no al caballo te va a morir, loco, eh Y acuja este, loco El caballo tiene que hablar con cariño, hablo y lo viste mucho Chiquito, chiquito, chiquito Bien, te deja guapochar El caballo no tiene amigos Quítate a la verga Quítate a la verga Quítate 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 a la verga Es como le hablo el cuate al lobo El caballo no te va a ir a patada, loco Es que tienes que hablar con cariño, loco Los animalitos también sienten, loco No Pues ahorita es un desmalo el racho, la verdad Ah, mira, esa es la antena para el internet Es todo La base Sí, la base para la antena del internet Perdón, perdón Ven pa' acá, ven pa' acá, porque si yo voy a arreglar me está enojado Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ay, chiquito Hay que pintar también estas puertas, no? Que estén bien pintaditas también, tú, un cuate Los volaris Está haciendo calorcito, plebada Por eso me puse fresco, ahora miren Mi papá, mi papá plantó Todos estos cabrones, mi papá los plantó Cuando recién agarró este terrenito, mi papá, hace un pedacito Los plantó, era un pedacito chiquito Y después ya, se agarró acá y se agarró más pa' acá Pero era un pedacito esto Qué hermoso ejemplar y el caballo también Ah, gracias, gracias ¿Cómo se llama tu caballo? Él se llama el galán Él es mi caballo Y él es el lobo Él es de mi hermano Y ahí vienen otras yeguas Otros caballos también en camino Ahí en Fini Marisco es el chino también Ahí en Fini, Arizona También mandaron estas, estas, estas gorras Miren qué chingonas están Vayan y síguenlo a su página, plebes A mis amigos de Office Brat Miren qué padre está esta gorra Y tienen varios modernos ahí Me lo mandaron regalar y aquí está, miren Otra cosa, me mandaron regalar unas botellas también bien chingonas A toda la gente que quiera darme algún regalo o algo Yo colecciono botellas, también pueden regalar botellas, ¿no? Aparte de caritos de Hot Wheels Porque me han regalado caritos de Hot Wheels Me han regalado muchas gorras también Ahí tengo unas que me regalaron Y botellas son las que me regalan más cosas Entonces ahí todas las voy poniendo Todas las voy poniendo ahí Él les voy a mostrar dónde, dónde van a estar Todas estas cosas que me regalan Él les voy poniendo todo ¿Qué vamos a comer, Poblito? No sé, vamos a ver ¿Dónde es ahí? Aquí estamos en mi rancho Aquí están los caballos Aunque es un desmadre ahorita, como les digo Porque están haciendo más caballerizas Y unos buenos amigos me mandaron regalar otros caballos ahí Y ahí vienen en camino Entonces estamos haciendo unas caballerizas ahí Para meter más caballos ahí Y ahorita es un santo desmadre Como pueden ver ahí Pero pues estamos trabajando Estamos en construcción Tengo este ejemplar Un extraterrestre Es un... Parece reptiliano, pero no Es un gris Ayer lo capturamos Es un extraterrestre Lo pusimos a trabajar ahorita aquí Para que se vayan enseñando Las labores de aquí De los... De los... De los... De los... De los planeta Tierra Casi no habla muy bien el español Pero ahí va, ahí va Que buena vibra transmite usted Gracias, gracias El Gargamel dice Gracias, pleba A todos los que me están mandando regalos Todos los que me están poniendo me gusta Gracias, miren nomás Qué chulada Gracias, gracias Dios los bendiga Voy para allá con la Gilbertona Todo el que se me da cuenta Se dice en Culiacán Pero voy para allá con la Gilbertona Y ahí les voy a... Les voy a grabar en vivo Ah, porque dice... Porque amigo dice Rimo Moreno Lo que pasa que no le he... No le he cambiado ahí Ahorita le voy a cambiar el título Disculpen, ahorita le cambio el título Disculpen, disculpen Una disculpa, una disculpa Saludos plebado Ahorita me voy a conectar Denle el me gusta Eh... Por favor, síganme Eh... Por favor, compartan Vean ahí los videos que hemos dejado por ahí En fin Si quieren ver cómo se puso en fin Ahí está el video Se puso bien, chingón El saludo estuvo bien padre La raza bien entregada Se me hizo así Miren, un abrir de ojos En la presentación En... Como que nomás se rey Y abrir los ojos Y ya se pasó De lo contento y a gusto que estaba Y... Y de lo prendida que estaba la raza Se puso bien perro también Ahí en Moreno Valley También, chingón Gracias a toda la gente Que le gusta la música Que hago Eh... La música Que cantamos en el barranco Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todas Y a todos Nos vemos en el barranco